Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos de vuelta a Minecraft TNT Run Y bueno chicos, bienvenidos de vuelta otra vez a este modo de juego de Minecraft que la verdad es que literalmente me tiene enganchado, ok? Y bueno, chicos, literalmente estoy muy pesado subiendo TNT Run, pero que les puedo decir, es mi modo de juego favorito multiplayer de aquí de Minecraft, ok? Y bueno, no puedo parar de subirlo y la verdad es que estoy muy viciado a este modo de juego, ok? Pero bueno, la cosa es que vamos a jugar algunas partidas y bueno, literalmente hoy va a ser algo diferente, vamos a hacer algo diferente, ok? Porque en esta ocasión vamos a hacer como un reto en la cual vamos a tener que intentar aguantar en la última capa, bueno de una partida, ok? En la cual tengo que bajar a la última capa e intentar aguantar lo máximo que pueda para que pueda ganar, ok? Y literalmente quiero ponerme así un reto, ok? De todas formas si quieren chicos retarme a que haga cualquier reto aquí en TNT Run, pues literalmente me lo pueden poner en los comentarios, ok? Así que nada, vamos a jugar al TNT Run y esperemos que esto salga bien, ok? Así que nada, vamos para allá Bien chicos, primera partida, estamos aquí en este mapa que bueno, la verdad es que este, bueno este mapa es muy grande, ok? Así que creo que se podría ganar rápidamente, ok? Así que vamos a intentar ganarla en este video, ok? Así que nada, de todas formas, si me sale la primera, lo dejo hasta aquí, ok? A ver, vamos a bajar en la última capa, en la última capa Que la última capa siempre es jodida Bueno, ya estamos en la última capa, ok? Bien, vamos a empezar a correr Como si no fuera un mañana Y bueno, estoy viendo que ya están empezando a caer, ok? Dios mío, fue nada, vamos a ir corriendo, ok? Corre, 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 corre Generalmente esta es una de las estrategias en la cual se podría decir que sirven Pero tienen que hacerse lo más rápido posible, ok? Porque bueno, ya están empezando a caer por aquí, perfecto Bueno, ya uno se murió Y bueno, tenemos que intentar aguantar en la última capa lo máximo posible, ok? Bueno, acá ya no puedo pasar Y bueno, es algo difícil porque... Uy, ese casi me tira bien Ya hay gente... Ay, Dios mío Ya hay gente por aquí abajo y esto no me gusta nada, ok? De hecho, acabo de hacer una jugada máxima, ok? Bueno, 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 bueno Hay que... Voy a intentar mantener la calma Porque realmente... Al estar ya en la última capa Pues esto puede volverse muy jodido, no? Dios mío Casi me tira eso, ok? Dios mío A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Que siempre te vienen por frente e intentan tirarte, ok? Y eso es lo que más odio de esto Ese me quiso tirar Vamos por acá Uy, uy Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ay, Dios mío Se está volviendo un poco complicado, ok? Quedan cuatro jugadores, de hecho, ok? Es que como lo consiga ahora Literalmente el reto marcado, ok? Bien, se acaba de caer uno al infinito Vamos allá Bien Vamos, sigamos aguantando, ok? Que aún tenemos bastante terreno por la última capa Y mira, pensé que iba a acostarme Pero Literalmente Está un poco fácil la cosa, ok? Espero solamente no manquearla Y terminar cayéndome Como Uy, Dios mío La voy a cagar La voy a cagar No, 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 no Uy, Dios mío Casi, eh Casi Ay, Dios mío Vamos por acá, por favor Vamos Uhhh Ay, Dios mío Me estoy quedando sin terreno Vamos a ir por acá, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Victoria! ¡Vamos! GG, boludo Por fin La verdad es que fue bastante fácil la primera, ok? Ok, bueno Vamos a darle una segunda oportunidad Bueno, vamos a por la segunda victoria Mejor dicho Porque literalmente Quiero ver si puedo ganar ahora otra, ok? Bueno Vamos a esperar que todos los jugadores se metan Y vamos a intentar Bueno, primero lo que todo es que vamos a ir a la última capa Y vamos a Eh A consumir toda la capa De la última capa Lo máximo posible, ok? Así que vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Esta no es la última capa Porque siempre me suelen trolear Así, ok? Bien, esta es la última capa Perfecto Vamos a ir corriendo Como fueron mañana Perfecto, perfecto Ya hay gente Ya hay gente Ya en la última Es que para mí Creo que se tiran a propósito Porque saben que hay gente que Eh Eh Suelen hacer esto Y Terminan Jodiéndolo, ok? Bien Ya se murió el primero Bueno, ya hay dos que se murieron Ok? Perfecto Vamos a ver si podemos ganar Esta también, ok? Uy Ay Dios mío Casi, eh Casi Ese casi me tira Perfecto Bien Sigamos por acá Perfecto Aún tenemos bastante terreno, ok? Me tengo que empezar a preocupar Cuando ya haya un bloque De De bloque, ok? Ahora que Cómo era eso, ok? Bueno, o sea Ya me tendría Preocupar Si Si veía Si veo ya un bloque Así como estos En todos lados, ok? Uy Dios mío Ese se cayó en todo, ok? A ver Vamos por acá Perfecto Ya En esta parte Ya me estoy metiendo En un lugar peligroso Así que Vamos a ir por esta zona Perfecto 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 Nos metemos por acá Saltamos Y Por acá Bien Dios mío Quedan cuatro jugadores ya O sea What the fuck Dios mío Doble victoria Llegaré a una doble victoria Uy Dios mío Sería increíble Si Si lo hago, ok? De todas formas El reto ya lo hicimos, ok? Así que Literalmente Puedo Morirme tranquilo, ok? De hecho me voy a tirar No, me tira Así Desperdiciando La segunda victoria, ok? Pero no, o sea Literalmente Quiero ganar ahora La segunda, ok? La segunda victoria Y vamos por ello, ok? Uy, uy, uy Casi, casi, eh? Me estoy metiendo En terrenos jodidos Uy, Dios mío Casi, eh? Casi vamos por acá Perfecto Ay, Dios mío Bien Bien, vamos por acá Y bueno Ay, Dios mío ¿Cuánto quedan? Quedo yo Y uno más, ok? No sé dónde estará el otro Seguramente estará Bien arriba Así que Uy Está bien arriba De hecho la acabo de ver Por hacer eso, ok? Acabo de fijar hace rato Y está arriba, ok? Tenemos que aguantar Lo máximo posible Uy Estoy en terreno No me jodas así, boludo No me lo puedo creer Bueno No, boludo Quedé justo en segundo Ay, Dios mío Casi ganado, ok? Casi ganado Así que nada, chicos Espero que este video Les haya gustado Si te gustó No olvides de regalarme Un pedazo de like Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos, ok? Así que nada Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós